Pastor, yo no soy líder. Entonces, usted es un religioso. Cristianismo es liderazgo. Un cristiano tiene que ser líder. Un cristiano empuja a otros. Tiene un mensaje que arrastra a las multitudes. Tiene dentro de sí un poder que libera multitudes. La Biblia lo llama un espíritu superior. He calls it a superior spirit. Colócate de pie por un momento. Colócate de pie. Levanta tus manitos al Señor. Colócate de pie. Please stand. Levanta tus manos. Stand and lift your hands. Pray to the Lord and speak to him in this moment. Rise your hands to the Lord. Levanta tus manos al Señor. Oh, tell him, I want more from you, Lord. Y dile, necesito más de ti, Señor. I want more of your wonderful power. Quiero más de tu poder maravilloso. And more of your Holy Spirit. Y más de tu Santo Espíritu. Come over me and fill me, Lord. Ven sobre mí y lléname, Señor. I want more. Quiero más. Give me more. Dame más. I need more of you, Lord. Necesito más de ti, Señor. Pray, pray for the Lord. Ora, ora, pidele, Señor. Espíritu de Dios, ven sobre este lugar. Holy Spirit of God, come over this place. Desplazamos todo espíritu de religión. We set aside all religious spirits. Todo espíritu de costumbrismo. Every spirit of custom. Y llamamos al Espíritu de Dios. And we call the Spirit of God. Oh, Heavenly Father. Padre celestial. We worship and bless you tonight. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Venimos con corazones humildes. I want more of you, Lord. I want more of you, Lord. More of your word. More of your word. We want more of your power. We want more of your power. Open the heaven tonight. And send your mighty word. And prepare us to be the leader you need for this time. Y prepáranos para ser esos líderes que necesitas para este tiempo. Bendícenos y levántanos como una generación. Que activa nuevos tiempos proféticos para Toronto. Para Canadá. Oh, Lord, we are your sons. Señor, somos tus hijos. Y necesitamos tu Espíritu Santo en esta noche. Levanta tu mano. Dile, lléname, Lord. Lift your hand and say, fill me, Lord. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Te necesito, Señor. Necesito tu palabra. Una palabra poderosa. Oh, sharaba, katarraba, saba. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. La palabra para esta noche. La palabra para esta noche. La palabra esta noche tiene el poder para salvar tu vida para siempre. Tome notas. Es muy importante. Es muy importante. Ok. El tema de hoy es de impartición. The topic of today is of impartition. Dios te prepara como un líder que vence. God prepares you as a leader that conquers. Pero todos los cristianos y los líderes también. But all Christians and leaders as well. Tenemos muchos peligros. We have a lot of danger. Uno de los peligros más fuertes. One of the strongest dangers. Es convertirnos en una vergüenza para Dios. Is to convert ourselves into a shame to the Lord. Y ser líderes de vergüenza. And be leaders of shame. Le dito así, le dito así. Le dito así conmigo. Lift your finger and say ouch. Say with me, I'm not ashamed. Be with me. No me avergüenzo. Ok. Está bien. Be with me. ¿Está bien ese español? Sí, está bien. Vamos bien. Vamos bien. Estás mejorando. Estás mejorando tu Spanglish. Te felicito. Mientras tú aprendas Spanglish, yo aprendo inglés-Span. Algo así. Se da la traducción. Ok. Estamos bien. Ok. Yo creo que todos conocemos Romanos 1.16. I believe we all know Romans 1.16. Romans 1.16. Ok. For I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jew first and also to the Greek. Podemos leerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Dios quiere hablarnos hoy del peligro de la vergüenza. God wants to speak to us today about the danger of shame. Pablo dice aquí que debemos asumir el Evangelio no con vergüenza. Paul says here that we should assume the gospel not with shame. Porque la palabra que tenemos tiene la capacidad de salvar vidas. Because the word that we have has the capacity of saving lives. No podemos avergonzarnos del poder que nos ha salvado. We can't be ashamed of that power that has saved us. No podemos avergonzarnos de aquel que no se avergüenza de llamarnos hermanos. We can't be ashamed of that one who is not ashamed to call us his brothers. Por allá cuando yo era niño, por allá en los años 70, la iglesia sufría de vergüencitis. When I was a young boy in the 70s, the church was shamed, suffered feeling shame. Ya, porque ser cristiano no es como ahora que es un asunto de moda. En esa época, ser cristiano era ser como lo peorcito del barrio. Y mi mamá me contaba que en Colombia le rompían los vidrios de la casa porque eran evangélicos. El primer lugar donde se hizo un culto en la ciudad donde yo nací fue en la casa de mi abuela. Y el día que se hizo ese culto, una gente vino con palos y con un machete. Dejaron la marca en la puerta. Y mi abuela nunca quiso que quitaran esa marca para que quedara la señal de que habían desafiado toda religión por establecer el reino. Eran fregaditos los viejos en esa época, ¿no? Cuánto tenían fe. Todo eso hacía que muchos cristianos llegaran a la iglesia con la Biblia dentro de una bolsa plástica. Pero ya nadie se avergüenza del Evangelio. Y no se avergüenza porque es moda. Pero lo que Pablo dice es que no podemos avergonzarnos no porque sea moda, sino porque es poder que transforma vidas. Porque si tú tienes un Evangelio que no es poder para cambiar al pecador, deberías avergonzarte y llamarte cristiano. Porque si tú tienes un Evangelio que no puedes cambiar a alguien, deberías avergonzarte de eso. El Evangelio es poder que transforma. El Evangelio es poder que transforma. Tú y yo no nos podemos avergonzar de nuestro Salvador. Tú y yo no nos podemos avergonzar de nuestro Salvador. No podemos avergonzarnos de nuestro Padre Celestial. No podemos avergonzarnos de nuestro Padre Celestial. Como tampoco podemos avergonzarnos del Espíritu Santo y la vida sobrenatural que nos da. Pero si un cristiano es líder y si cristianismo es liderazgo, tú no puedes avergonzarte de ser un líder de Dios en esta sociedad. So if you're a Christian, a leader in the Christian life, then you should not be ashamed of that. ¿De dónde surge ese espíritu de vergüenza? But where does that spirit of shame come from? El espíritu de vergüenza sufre de las vergüenzas que pasamos por no estar en la presencia de Dios. That spirit of shame suffers from the shame that we carry from not being in the presence of God. ¿Y sabe dónde nace un cristiano? Vergonzoso o vergüenza. Or do you know where a Christian comes out from that shame? En la iglesia y en el culto. In church and in the service. Un cristiano que se avergüenza que lo vean adorar a Dios, que sus hermanos lo vean adorar, está abriendo su corazón a la vergüenza pública. A Christian that's a shame to even worship God, to lift his hands up and worship God, he's showing that shame in public. Hay personas que ven a la iglesia y le da vergüenza levantar las manos. There are people who come to church and they're afraid. Or they're ashamed. Or they're ashamed. To worship or to pray. Or to scream. O dejar que los demás lo vean totalmente manejado y destruido por el poder de Dios para ser construido por ese mismo poder. Or they're ashamed to allow others to see them be moved and controlled by the Holy Spirit. Cuando tú te avergüenzas de estar en la presencia de Dios, Dios se avergonzará de llamarte hijo en la calle. When you are ashamed to be in the presence of God, then God will be ashamed to call you his child. De dito así, diga conmigo a Yayay. Say with me, ouch. ¿A dónde queremos apuntar hoy? So where do we want to point tonight? No exactamente a que tú te avergüences. It's not for you to be ashamed. Si no, lo llamamos en inglés, the shame of a leader. Lo llamamos la vergüenza de un líder. Diga conmigo, la vergüenza de un líder. Say with me, the shame of a leader. O sea, si hay algo grave, es un líder que produce vergüenza. If there's something very serious as a leader that produces shame. Y por eso te digo que esta palabra puede salvar tu vida. That's why I tell you this word could save your life. Si una persona que comience el evangelio entendiera que es su liderazgo. If someone who begins in the gospel would understand their leadership. Que él lo está viendo o ella lo está viendo como un arma para llevar gloria a Dios. That they see it as a strength to be able to take God's power. Puede convertirse en un instrumento de vergüenza para ese mismo Dios. Sería más cuidadoso de lo que hace. Ok. Hablemos de la vergüenza de un líder. Y tomemos un buen ejemplo. Un líder que avergonzó a Dios. Éxodo 32, versículo 22 al 25. Voy a darle rápido porque hoy hay bastante carne. Necesito que la aprendan bien y tengan todo anotadito. Porque esto es formación. Éxodo 32, 22 al 25. Lo leemos solamente en español. Puedes seguirlo ahí en español y en inglés. Respondió Aarón. No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos que le haya acontecido. Y yo le respondí. ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Porque Aarón lo había permitido. Para vergüenza entre sus enemigos. Aarón es un líder que avergonzó a Dios. Aarón fue nombrado como sacerdote. Su familia fue ungida para ese trabajo. Él tenía un líder por encima que era Moisés. Moisés se fue a hablar con Dios para encontrar la dirección para el pueblo. Moisés fue a hablar con Dios para encontrar la dirección para su pueblo. Pero estando en el monte Moisés escucha ruidos. Pero mientras Moisés estaba en el monte, él escucha ruidos. Y había otro líder, un muchacho, que hacía como despaje de Moisés. Y había otro líder, un joven joven que intentaba ser como a Moisés. Es Josué. Ese estaba separado del pueblo, pero no alcanzaba a llegar a su líder. Eso fue Joshua. Pero le comunica, le dice, hay ruido. Y entonces cuando Moisés vuelve, encuentra que el pueblo está desenfrenado en la idolatría y el pecado. Y lo peor es que encuentran el becerro, el lápiz de los egipcios, hecho en medio del pueblo y el pueblo adorándolo. Aarón es el culpable de esto. Es un líder a quien dejaron encargado de hacer la obra de Dios y de cuidar el pueblo de Dios. Y este hombre lo que produjo fue vergüenza para el pueblo de Dios y para Dios mismo. Un líder puede ser llamado y ungido por Dios para una labor. Pero si no sigue las directrices de Dios, causará vergüenza a ese mismo Dios que lo llamó. Pero si no sigue las directrices de Dios, causará vergüenza a ese mismo Dios que lo llamó. Y es curioso porque dentro de esa vergüenza que produjo Aarón. Está envuelto el oro. El dinero es una de las fuentes de más vergüenza para un hombre de Dios y una mujer de Dios. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se apartaron de la fe, dice la Biblia. Este hombre, un líder, produjo vergüenza. Diga conmigo, yo no quiero producirte vergüenza, Señor. Levanten sus manos. Compasión, compasión, dígale. Yo no quiero producirte vergüenza. Levante su mano, dígale, yo no quiero, Señor. Dígale, dígale, cuídame, Señor. Lift your hand and say, Lord, watch over me. I do not want to produce shame to you. Protect me, Lord. Yo no quiero que mi vida haya sido rescatada del fango. I don't want my life to be rescued. Para producirte vergüenza, Padre. To produce you shame. Oh, Sharabacar, ayúdame, Señor, ayúdame. Necesitamos de ayuda del Señor. We need the help from the Lord. Una buena pregunta en esta noche. So, one good question tonight. Why does a leader produce shame? ¿Por qué un líder produce vergüenza? ¿Por qué un líder produce genera vergüenza? Es una buena pregunta. That's a good question. Why a leader produces shame? Le voy a dar cuatro razones que llevan a la vergüenza. I'm going to give you four reasons that bring us to shame. A un líder, cuatro. Four reasons. Okay. Se la voy a decir en inglés. Me está como, se me está yendo el sonido, me parece. Está intermitente. Algo. Okay. Okay. Vamos a mirar las razones que llevan a la vergüenza. We'll say reasons for a little shame. Okay, number one. Número uno. Desconexión from God. Desconexión de Dios. Diga conmigo, desconectarse de Dios. Say with me, disconnect from God. Lo primero que te va a llevar a la vergüenza es cuando te desconectas de Dios. The first thing that will take you to shame is when you disconnect from God. La desconexión con Dios no es que usted diga, me voy a desconectar esta semana. La desconexión con Dios no es que usted simplemente diga, me voy a desconectar esta semana. Es que usted comienza a alejarse de la fuente del poder. Es que usted comienza a alejarse de la fuente del poder. Y usted ve que todavía le queda poder. Y usted ve que todavía le queda poder. Entonces usted usa el poder de reserva. Hasta que usted, sin darse cuenta, comienza a ver que le falta poder. Y en vez de conectarse a la fuente, Usted encuentra otras fuentes personales para subsistir con su propio poder. Y sin darte cuenta, te desconectas. La desconexión de Dios es algo así como el sueño. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de la iglesia que duerme. Que está dormida. Despiértate tú que duermes, le dice a la iglesia. Yo pregunto, ¿cuántos saben o pueden decirme la hora, el minuto exacto en que se durmieron anoche? Nadie sabe eso. 10.24 10.25 10.26 Y ya se durmió, ¿no se dio cuenta cuándo se durmió? Eso te pasa en la vida espiritual. Tú comienzas a tener ciertas libertades. Hoy no puedo oír, el Señor me entiende. Hoy no voy a llorar, estoy fatigado, ¿y quién más que mi Dios que me conoce? I'm not going to pray today, I'm tired, and God knows me very well. Y sin saber el momento, descubrirás que te dormiste. And without knowing the moment that you didn't take care, you fell asleep. Desconexión produce vergüenza. Ahora, vergüenza puede ser desde pecado a tantas cosas que las vamos a ver ahora, pero la principal vergüenza es que no tendrás la vida de Dios en ti. Esa es la primera razón por la que un líder se desconecta. Sí, perdón, por la que un líder produce vergüenza. That's the first reason why, or how a leader produces shame. The second one is desconexión from the vision. La segunda es desconexión de la visión. Cuando un líder se desconecta de la visión de Dios, la vergüenza viene. When a leader disconnects from the vision of God, shame comes. ¿Por qué un líder es líder no por sus habilidades, sino por la visión a la que Dios lo llamó? Because a leader is a leader not because of their abilities, but the vision that God has given them. Un líder sin visión es un capacitado sin ocupación. A leader without vision is someone who is capable, but without vision. Puede tener todo el llamado del mundo. Todos los talentos. All talent. Todos los dones. All the gifts. Pero si Dios no le ha dicho qué hacer. O si no está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. O si no está haciendo lo que Dios les dijo que hiciera. Todo su talento. Todos sus dones. Toda su capacidad. Serán instrumentos de vergüenza para Dios. Tú no puedes desconectarte de la visión de Dios. Es tan fácil desconectarse de la visión de Dios. Cuando tienes al frente un computador donde todos los predicadores te dicen el éxito de ellos de dónde viene. Y tú crees que siguiendo el éxito de otro tendrás tu propio éxito. Y tú crees que siguiendo el éxito de otro tendrás tu propio éxito. El éxito tuyo no es hacer el éxito de otro. Your success is not doing others' success. El éxito tuyo es hacer la visión de Dios para tu vida. Your success is doing God's vision for your life. Te desconectas de la visión vendrá vergüenza. You disconnect from the vision and shame will come. El tercero. Desconexión de su líder. Desconexión de su líder. La tercera razón por la que viene la vergüenza a un líder es por desconectarse de su líder. The second reason why shame comes over a leader is because he disconnects from his leader. Cuando Aarón se desconectó de Moisés vino la vergüenza. When Aaron disconnected from Moses shame came over him. Tu primer conexión es Dios. Your first connection is God. Necesitas estar conectado con Dios. You need to be connected with God. Ahora si por alguna razón bajas en tu nivel de Dios. De relación con Dios. Your relationship with God goes down. Tienes una segunda opción. You have a second option. Conoce la visión y haz lo que Dios dice que hay que hacer. Know the vision and do what you need to do. Y eso te mantiene en carrera. And that will keep you in the race. Pero si no tienes la conexión con Dios ni tienes la visión de Dios. But if you don't have the connection with God or God's vision. Te queda una tercera opción. You have a third option. Conéctate al líder que tiene la visión. Connect yourself with the leader that has the vision. Para que esa persona que se va al monte a orar te diga por dónde debemos ir en busca del camino de Dios. So that one who goes to the mountain to pray can tell you which way to go in search of God. Toda persona que tiene espíritu independiente es una vergüenza potencial para Dios. Every person who has their own independent way is a shame to God. Estamos hablando de razones por las que viene la vergüenza a un líder. We're talking about reasons why shame comes over a leader. Repítala conmigo. A ver si la repiten conmigo en inglés una. Desconexión from God. Repeat. Desconexión de Dios. Desconexión from the vision. Desconexión de la visión. Desconexión from his leader. Desconexión de su líder. And the for. Número cuatro. Connection with the sin of the people. Conexión con el pecado del pueblo. Te desconectas de lo espiritual y te conectas con lo humano de la gente. You disconnect from the spiritual things and you connect with the people. The connection of the other people. Aarón se desconectó de las tres fuentes. Aaron got disconnected from the three foundations. ¿Y sabe de quién se conectó? De la gente. And you know who he connected with? Gente que está puesta para ser salva no puede ser conexión del líder que Dios pone. People who are put to be saved cannot be the connection for a leader. Cuando tú te conectas con el pecado y te unes al pecado de tus compañeros de trabajo, tu vergüenza vendrá. When you connect yourself with sin and you connect with the sin of your co-workers, then shame will come over you. Hubo alguien que conocí que decía saber mucho de teología. Que un día tuve que ponerlo en su lugar. Porque me dijo, mi posición teológica es esta. Y me dijo lo que. Because they said to me, my theological position is this. Y le dije, no, mira, no hagas eso que haces el ridículo. Posición teológica cuando tú las conozcas todas. Tú no conoces sino la tuya y sé cuál es. Y ese es el nombre de tu posición teológica. Yo las sé todas. And I told them, don't be a fool. You only know one position. It's your own theological position. Como era ingeniero, le dije, eso es como yo te digo, cómo hacer la conexión de una casa. ¿Por qué no te ocupas de lo tuyo? Que lo de la teología debe hacerle un teólogo, no un ingeniero. Él estaba muy bravo por una palabra que era del griego y que no se debería decir así. Y después al ratico me dijo que él iba a ir al matrimonio de una pareja gay. Porque el amor que tenía de Dios era más grande que el pecado de ellos. Porque el amor que tenía de Dios era más grande que el pecado de ellos. Cuando tú te unes al pecado de la gente, viene la vergüenza de la gente y cae sobre ti. So when you join into the sin of the people, then that sin comes over you. Tú tienes que amar a la gente. You need to love people. Tú tienes que ayudarlos en su pecado, a salir de ahí. Tú tienes que estar cerca de los pecadores, por supuesto. Pero como una voz que clama en el desierto. No como un eco del pecado de ellos. Cuando el líder se une al pecado de la gente, la vergüenza le cae a él. Esas son las razones por las que un líder cae en vergüenza. Cuídate hijo. Uno, de desconectarte de Dios. Cuídate de desconectarte de la visión. Cuídate de desconectarte de tu líder. Y cuídate de conectarte con el pecado de la gente. Y cuídate de no conectarte con el pecado de la gente. Eso produce vergüenza. Eso produce vergüenza. Diga a quien está a su lado, ojo con eso. Diga a quien está a su lado, ojo con eso. Ojo con eso. Diga, ojo con eso. Ok. Hablemos de algunas vergüenzas que son amenazantes para un líder. Let's speak about some shames that are threatening. Threatening is shame, ¿no? Threatening is shame. Ok. Vamos a hablar de siete vergüenzas que pueden amenazar a un líder. We'll talk about seven shames that can threaten a leader. La primera. The first one. The shame of sin. La vergüenza del pecado. Diga conmigo, la vergüenza del pecado. Say with me, the shame of sin. La primera vergüenza que le puede caer a un líder es su propio pecado. The first shame that can go over a leader is their own sin. La segunda. The second. Family shame. La vergüenza familiar. La vergüenza familiar. You could be a good leader, but your family brings shame over you. Por eso debes cuidarte tú y cuidar los tuyos. That's why you should watch yourself and watch yours. Tratar de mantenerte bien tú con Dios y con tu familia. Try to keep yourself good with God and with your family. Hay gente que tiene la gloria de Dios encima. There are people who have the glory of God over them. Pero tiene una familia que los avergüenza. But they have family that brings shame to them. Tercero. Number three. The social shame. La vergüenza social. ¿Qué es la vergüenza social? What is social shame? Es cuando tú vives una vida que no dignifica a Dios. It's when you live a life that doesn't bring gratitude to God. Una decisión tuya por el pecado puede hacerte alguien indigno en la sociedad. One decision of yours in sin can make you not worthy. ¿Tú sabes que una decisión tuya por ganarte 20 dólares puede avergonzar a Dios en tu trabajo? ¿Una acción de pecado que te traiga resultados de pecado también puede traer vergüenza social para ti y para tu familia? Or an action of sin that can bring shame over you and your family. La segunda fuente de vergüenza para un líder. O clase de vergüenza. The second case of shame. The financial shame. Financial shame. Las vergüenzas financieras. Financial shame. Tenemos que cuidarnos de traer vergüenza por el mal manejo de nuestras finanzas. We have to guard ourselves from bringing shame because of the wrong financials. Gente cobrándonos. People charging us. Gente cristiana que hace negocios para tumbar a otro. Christian people who do twerk businesses to cheat people. Y tu vida financiera puede causar vergüenza al evangelio. And your financial life can bring shame to the gospel. Que duro suenan frases de alguna gente mundana. There are very, those phrases from the earthly people. Veis que es cristiano y no me ha pagado. Oh, this is Christian and it hasn't paid me. Cristiano y debe tal cosa. That Christian and owes that thing. Porque trae vergüenza a nuestro mal manejo financiero. Because that brings shame, our lack of financial money. El número cinco. La vergüenza que produce el haber callado la verdad. Number five. The shame of having remained silent. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que cuando tú no hablas la verdad que salva a otro. That when you don't speak the truth that saves others. Esa persona va a ir al infierno. That person will end up going to hell. Pero antes de ir al infierno va a sufrir y va a padecer. But before they go to hell they're going to suffer. Qué vergüenza que esa persona nos diga, si usted me hubiera hablado de Dios. What a shame that would be if that person would say to us, if you only spoke to me. Alguno les pasa sin necesidad de que se mueran, sino que aquí mismo en la tierra. No sé, si a alguno le ha pasado esto, por favor, trate de hacerse el loco. I don't know if this has happened to you, but just pretend to act dumb. ¿Pero qué tal un vecino suyo? What if your neighbor has problems? Y usted nunca le habla. Y un día el vecino se le acerca y le dice, tengo una cosa para contarte. Me volví cristiano. Mi hogar estaba destruido y un amigo me habló de Jesús. Para usted es una vergüenza decir, yo también soy cristiano. ¿Tú también eres cristiano? ¿Y por qué nunca me hablaste? ¿Por qué me permitiste tanto tiempo de vivir en mi maldad y no me sacaste de donde estaba? Es una vergüenza callar la verdad. Que puede poner salvación a otros. Número seis. Número seis. La vergüenza del desconocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos presentarnos como obreros aprobados que usamos bien la palabra de verdad. ¿Usted sabe lo que es usted predicar la verdad pero sin argumentos? Estás predicando la verdad como si fuera una mentira. Y viene alguien que tiene la mentira y te deja en ridículo. Y por no conocer la verdad, teniendo la verdad, por no conocer la palabra, perdón, teniendo la verdad, te vuelves una vergüenza para el Evangelio. Yo veo gente defendiendo el Evangelio. Escuché especialmente algo en radio. Alguien estaba defendiendo el Evangelio en contra del homosexualismo. Defendía el Evangelio en contra del homosexualismo. Pero lo que decía nuestro hermano era peor que lo que decían los otros. Por desconocimiento de la palabra lo humillaron y lo volvieron pedazos en esa conversación. Y en esa conversación, sin tener conocimiento de la palabra, él fue literalmente... Me dolió porque era mi hermano que estaba allí. Y me dolió porque él era mi hermano, mi espíritu. Tenía la verdad. Pero no tenía palabra para explicarla. Y entonces era alguien hablando la verdad como si fuera una mentira. Y los que tenían la mentira... Hablaban con tanta facilidad y claridad de su mentira... Que el ambiente que quedó es que la verdad estaba en manos de los malos y el bueno era el que estaba en medio de la mentira. Tenemos que estudiar la Biblia. Volver a la palabra. Para que el diablo no nos avergüence por desconocimiento de los principios de Dios. Y la séptima vergüenza que puede amenazarte... Es la vergüenza de retroceder ante los propósitos de Dios. Dios te llama. Dios te unge. Dios te comisiona. Y comienzas a caminar para desarrollar el propósito de Dios. Y en medio del camino vienen los tropiezos. Y en medio de ese camino... La tentación... El momento difícil... La caída tal vez... La caída tal vez... Y allí... Decides devolverte. Bueno, te devuelves. Pero sabes, tu caída es más que una caída. Es una vergüenza debido a todo el testimonio de gloria que habías dado antes. Es por eso que si tú pones la mano en el arado, tú nunca puedes volver atrás. En el arado, no puede volver atrás. El arado, el que ara la tierra. Si tú decides caminar con Dios, tú no puedes volver atrás porque serías una vergüenza para Dios. Pastor, pero si fallé, ¿qué hago? No vuelvas atrás porque serás una vergüenza. Si tú fallas... Tú puedes decirle a la gente, yo fallé. Pero Dios me levanta. Y aquí estoy caminando. Eso elimina toda vergüenza de tu vida. Lo que avergüenza a alguien que se vuelve atrás no es su pecado. Si no, el decir con sus acciones que hay algo más grande que la gracia que él había predicado. No dejes que ninguna religiosidad te haga volver atrás. Porque el pecado no es el que nos hace volver atrás. Es la falsa vergüenza que produce la religión. Y esa falsa vergüenza religiosa es la que trae más vergüenza al reino de los cielos. Por el contrario, una persona que ha fallado más allá de sus errores. Cuando reconoce sus errores y decide seguir esperando en la misericordia de Dios. Muchas veces tienen más respeto que el que nunca ha caído. Por su fe persistente. Tú no puedes dejar que la vergüenza de volver atrás acabe con todo lo que un día dijiste para ayudar a otros. Hay mucha gente que está mirando tu vida. Y hay gente mala que está esperando tu caída para sacarte en cara a lo que tú les enseñaste a Dios. Pero hay mucha gente también que te está mirando y no te dice nada. Pero te ve como una esperanza de eficiencia espiritual. No te lo dicen por orgullo. Pero en el fondo te admiran. Y si tú te caes no se les cae simplemente una persona. Se les cae el único modelo que pueden tener de lo que Dios quiere para ellos. Diga que está a su lado. Camine firme. No se caiga. Y dígale, y si falla. Y dígale, y si falla. Levántese en el nombre de Jesús. Dale fuertes y aplausos al Señor. Hay que levantarse y no volver atrás. ¡Jamás! We need to get up and not turn back. Ok. ¿Estamos enchufados todos? Líderes que no queremos vivir en vergüenza. Leaders that do not want to live in shame. How to avoid shame. ¿Cómo evitar la vergüenza? ¿Cuántos desean saber cómo evitar la vergüenza? How many of you want to know how to avoid shame? Hay un Salmo muy lindo, Salmo 71. No sé qué versión tengan en inglés ahí. This is a nice psalm. In you, oh Lord, I put my trust. Let me never be put to shame. Wow. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Wow. Diga conmigo, no sea yo avergonzado jamás. Say with me, let me never be put to shame. No, con pasión, con pasión. Diga, no sea yo avergonzado jamás. Escúchame. Con pasión, never let me be put to shame. Ponle pasión a esto. Ponle pasión a esto. Porque gente más fuerte que tú ha sido vergüenza para el Evangelio. Gente con más conocimiento. Con más experiencia. Con más conocimiento de Biblia. Con más asunción. Han sido vergüenza para Dios. Así que levanta tu manito y dí, Señor, cuídame. Guárdame. Ayúdame a evitar la vergüenza. Dile, en ti me refugio. No sea yo avergonzado jamás. ¿Cómo evitar la vergüenza? El antídoto contra la vergüenza es refugiarse siempre en Dios. La vergüenza no viene solo por tu debilidad. En verdad, la vergüenza viene por no enfrentar tu debilidad en la presencia de Dios. Cuanto más débil seas, más necesitas el refugio. ¿Qué es un refugio? Un lugar para guardarte y esconderte. Si tú tienes 80 guardaespaldas, no necesitas un gran refugio. Bueno, si en vez de 80 tienes 20, necesitas un lugar no tan descubierto, pero no tienes tanto como el otro de 80. Bueno, de acuerdo a tu capacidad de defensa, tú buscas tu refugio. Una persona está en la calle y hay una pelea. Si él sabe que aquí tiene un arma cargada, él va más tranquilo que el que no tiene nada. Pero el que ve que lo están amenazando y en milésimas de segundo se acuerda que del cinto no tiene nada sino la cosa del calzoncillo que le está tallando. No, el belt no. Yo no dije belt. No, no, no. La marquilla, la marquilla. No tiene nada más. Y así en milésimas de segundo se acuerda que su músculo de los brazos de él parecen unos espaguetis. Sabe que la fuerza de él es mínima. Desde niño le pegó todo el que quería. Y mira el grandote que lo está amenazando. Ese que no tiene nada, ¿sabe qué necesita en ese momento? Piernitas para ir a un refugio donde guardarse. ¿Estamos de acuerdo? Poder esconderse. Entonces, escúchame, la enseñanza es esta. Si tú te crees muy fuerte espiritualmente, tú no necesitas mucho refugio. Tú con tu fuerza crees que puedes. Es cuestión de que vayas al pulso con otro y tal vez el otro tenga una fuerza más grande que la tuya y te tumbe. Pero si tú eres débil, tú necesitas refugiarte. Cuanto más débil, más grande el refugio. Cuanto más débil, más tiempo dentro del refugio. Cada que sientas una debilidad, ¡corre y escóndete en el refugio! Porque tu vergüenza no viene por tu debilidad, sino por no refugiarte en Dios. El antídoto ante la vergüenza es el refugio en mi Dios. Confío en su palabra. Confío en los propósitos para mi vida. Sé que Él me ayuda. Tal vez afuera soy incapaz y no tengo forma de mantenerme firme. Pero voy a su presencia y allí Él me da fuerzas y allí Él me ayuda y Él me entiende y recibo de Él la fuerza que necesito. Escúchame esto. Cuando sabemos que nuestro liderazgo es fruto de su llamamiento, cuando sé que Él me llamó por su voluntad, entonces sé que no seré avergonzado mientras esté en su perfecta voluntad. Dios no llama a alguien para avergonzarlo. Dios llama a alguien para respaldarlo. Lo único que necesitas es permanecer en el refugio. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y Dios será hecho. Noten que dice pedir y será hecho. Pedid y será hecho. Eso, hecho. No dice pedir y se te dará. Dice pedir y se te hará. Cuando tú permaneces en Él, Dios se encargará de construir para ti lo que tú necesitas para no ser avergonzado. No te lo va a dar Dios. Lo construye para ti. Te va generando el carácter para que no seas avergonzado. Te vas haciendo fuerte, ¿sabes dónde? En tu debilidad. Pablo lo entendió. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. He said, when I'm weak, then I am strong. Porque estás en el refugio. Because you're in that refuge. Y necesitas de Él para mantenerte en carrera. To maintain yourself in that race. Cuando tú te mantienes cerca de Él, tu liderazgo jamás traerá vergüenza. Por el contrario, en tu debilidad, Dios te cubrirá de gloria, de respeto y de influencia. Dios te cubrirá con gloria, respeto y influencia. Porque como he enseñado en otras ocasiones, la debilidad de Dios son los débiles. Dios ama ayudar a los débiles. Si el débil corre al refugio, allí será amparado. ¿Cómo puedes evitar la vergüenza en tu vida? ¿Cómo puedes evitar la vergüenza en tu liderazgo? Yo no quiero ser de los líderes que avergüenzan. Y vaya, si yo he tenido 30 años de experiencia y en muchos de esos 30 años he hecho cosas que han avergonzado a mi Señor. Por eso me cuido porque no quiero que jamás me pase eso otra vez. Yo quiero ser un hombre en quien Dios ve una fuente de gloria y respeto para Él. No quiero ser un líder que avergüence a su Señor. Porque si avergüenzo a mi Señor, avergonzaré a mi familia, avergonzaré a mis hijos, avergonzaré a la gente que se sienta a escucharme. Y seré una vergüenza para el Evangelio en mi ciudad y mi nación. ¿Cómo evitar la vergüenza? Salmo 119 nos dice varias claves. Digamos una sola clave pero en varios versículos. Les voy a contar rápido. Salmo 119 versículos 5 y 6. Solamente lo seguimos ahí en la pantalla. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Note lo que dice ahí. Vergüenza es resultado de desorden. Miren lo que dice ahí. Miren lo que dice. Versículo 5 por favor. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. y miren lo que dice el 6. Entonces no sería yo avergonzado. La vergüenza viene del desorden. Y sabe de dónde viene el desorden. De tus libertades. Cuanta más libertad creas tener en Cristo más vergüenza eres propenso a darle a tu Dios. Es por eso que no nos movemos por la letra y las prohibiciones humanas. Porque todo me es lícito. Pero no todo me sirve para el orden de Dios. Y cosas que puedo hacer y nadie diría que están malas. No las hago porque quiero evitar cualquier posibilidad de vergüenza para mi Dios. Las personas que dicen eso está malo pastor es pecado hacer tal cosa. Candidato a la vergüenza. En cualquier momento pasa la línea de la pernición y avergüenza a su Dios. Salmo 119 versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Wow. Lo segundo que dice este salmo es que la integridad es lo que nos libra de caer en vergüenza. The second thing here it says that the integrity ties us into fall. ¿Qué es la integridad? es ser de una sola pieza. No se trata de ser un arcángel en la iglesia y un demonio en la casa. No se trata de ser un arcángel en la iglesia y ser un demonio en las calles. Un arcángel ante los hermanos y el pastor y el peor demonio en el trabajo. Esa persona además de su pecado tiene un problema no es íntegro. Cuando yo era un muchacho de 13 años yo asistía a la iglesia. Y yo fumaba cigarrillo yo les cuento y cargaba la cajetilla aquí guardada entre las medias. El problema no era el cigarrillo que me fumaba. El problema es que estaba en una iglesia donde la integridad no me la habían enseñado. Si me hubiesen enseñado la integridad yo hubiera sacado la cajetilla la hubiera puesto aquí y le hubiera dicho, pastor, estoy fumando porque me gusta. Seguiría siendo un fumador pero íntegro. Y gracias a esa integridad me hubieran salvado más rápido. ya después cuando fui pastor en Colombia me tocó la misma experiencia. Prediqué sobre esto de la necesidad de ser íntegro y no disfrazarnos. Y cuento yo que el domingo siguiente apareció un hombre en la iglesia con una cajetilla de malboro aquí. y me la mostró así como de aposta y yo le salió ¿cómo te va? Y me dijo me la puse aquí para no seguirle escondiendo. Le di un abrazo y le dije has empezado el camino para ser libre. Esa es la clave. Porque más peligroso que el pecado es la falta de integridad. Una persona íntegra no tiene ningún deseo de preservar su imagen ante otros. Su verdadera preocupación es mantener su imagen ante Dios. ¿Cómo sé que una persona es íntegra? Cuando no tiene necesidad de defender su reputación. Porque la reputación es una buena forma de ocultar la falta de integridad. Y dedito siga conmigo a Chachay. ¿Pastor y el testimonio dónde queda? De el testimonio de que usted es íntegro de que usted es alguien que está en procesos y no ha llegado todavía al punto exacto que Dios está esperando. Cuando hagamos eso con familiaridad seremos una iglesia madura e íntegra. ¿Cómo evitar la vergüenza? Salmo 119 versículo 116 Susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La vergüenza viene cuando perdemos la esperanza que Dios nos ayudará. La vergüenza viene cuando perdemos esa esperanza que Dios nos da. Como papá nos enseñaba hace unos días la esperanza está ligada a la fe. Just as our spiritual father nos enseñó que la esperanza está ligada con la fe. Cuando tú tienes la palabra tienes esperanza de que Dios lo hará. Cuando tienes la palabra tienes esperanza de que Dios lo hará. Y sabes qué dice la palabra que el que confía en Él no será avergonzado. Necesitamos evitar la vergüenza vea la palabra dile a Dios que te dé las claves para luchar con tu debilidad permite que la palabra te examine adentro y después de examinarte deja que esa palabra se vuelva un ancla que te haga inamovible ante las tentaciones solo así por el poder de la palabra evitará la vergüenza. Ok. Salmos 25.2 Dice así Qué lindo ese texto. Leámoslo en español está muy hermoso. Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos. Ok. Diga conmigo Señor que yo no sea avergonzado. Diga que no se alegren de mí mis enemigos. ¿Usted sabe cuánta gente se alegraría de su caída? Porque en esta tierra hay más envidia que cáncer. Hay gente que les importa muy poco ser unos desdichados con tal de que tú seas más desdichado que ellos. Hay gente que lo que le duele no es lo miserable que ellos son sino lo feliz que tú eres. Y Dios te está hablando por eso tú no puedes permitir que tus enemigos se salgan con la de ellos. Cada que te venga una tentación piensa en el deleite de tus enemigos al verte caído piensa en lo que Satanás está hablando de ti cuando tú eres tentado tú eres tentado y él te muestra el pecado de la mejor forma pero cuando caes sabes que le dice a Dios míralo mírala te dice que te ama tú dices que le vas a dar vida eterna que lo vas a sostener que tienes un plan de gloria y mira mira lo que hace tu hijo y usted sabe que hace Dios no crea que Dios dice ese no es hijo mío Dios se para ante el diablo y dice es mi hijo porque aunque él sea infiel yo no puedo negarme a mí mismo yo permanezco fiel dice Dios y le toca a él pasar la vergüenza ante el diablo y ver cómo te levanta así sea con una cuchara lo que queda de ti por eso no dejes avergonzado a Dios por un momento de pasión por un momento de deseo no puedes hacerle eso al que te ha salvado este salvo debe ser la oración constante de un líder Señor que yo que confío en ti nunca sea avergonzado que no se alegren de mí mis enemigos esto debe ser la función diaria para ser fructífero para Dios hay que decirle a Dios Señor yo quiero ser motivo de gloria para ti y si he de despertar sentimientos que no son correctos prefiero despertar envidia que vergüenza envidia que vergüenza escúchame es mejor despertar envidia que vergüenza ahora no creas que es que la envidia es un buen sentimiento si tú despiertas mucha envidia debe ser que hay mucha carne en tu éxito cristiano siempre que estamos haciendo alarde lo que hacemos lo que tenemos la calidad nuestra producimos envidia eso no es una cosa santa ni madura uno debe producir es admiración y respeto por todo lo que Dios da y por todo lo humilde que nos mantenemos alguien dígale amén al Señor de un aplauso al Señor eso es madurez cristiana fuerte ese aplauso al Señor terminamos primera de Pedro 2 6 terminamos la introducción yo siempre los asusto con eso un día si la puedo hacer de verdad ok por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa el que creyera en él no será avergonzado un líder jamás será avergonzado si mantiene su vida su servicio su liderazgo cimentado en la roca que es Cristo y las únicas dos formas de mantener tu liderazgo y tu vida cimentada en Cristo son primero siguiendo la palabra y segundo obedeciendo estrictamente al Espíritu Santo solo así evitarás la vergüenza para tu vida y tu liderazgo a mí me da temor espiritual de todo el desafío que estamos haciendo sobre esta ciudad nosotros no podemos salir con una tontería en cinco diez años terminar haciendo lo que estamos criticándole a otros la vergüenza es una posibilidad pero no podemos permitirla tenemos que cuidarnos para ser una generación que glorifique a Dios en nuestra vida en nuestra casa en nuestro servicio en nuestra espiritualidad cuantos desean decirle Señor yo quiero estar libre de vergüenzas con humildad diciéndole ayúdame Señor todos estamos expuestos porque todos tenemos debilidad pero necesitamos de la ayuda del Señor cuando desean hoy una impartición para que Dios diga voy a ayudarte sostente cerca de mí y yo no dejaré que la vergüenza toque tu vida colócate de pie levanta tus manitos gracias Padre ven aquí adelante quiero orar por ti ya vamos a ir a casa